Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de confesiones de invierno y en este discazo impresionante, uno de los mejores discos del catálogo de García así lo voy adelantando y así lo voy a pensar siempre uno de los discos de mi vida que más me marcó pero haciendo un poquito de historia, vamos al año 1972, lanzamiento de Vida Vida se vende como churros, bien, es un disco que a nivel comercial fue muy importante para el rock argentino tal vez el más importante, repito, a nivel comercial porque luego de Vida se empezarían a vender los discos de rock como se vendían en ese tiempo discos como de Palito Ortega, de otros artistas que eran muchísimo más populares muchísimos más comerciales y que iban más en onda con la onda, vuelvo a repetir, beats de ese tiempo que había programas de televisión donde presentaban artistas y en un género mucho más amigable de lo que podía llegar a ser el rock y más que nada el rock argentino de esa época, bien entonces Vida vendió muchísimo, pero más que nada vendió mucho en la juventud fue la primera banda que acentó fogones, bien que las canciones se cantaban en los fogones ya no se buscaban canciones de los Beatles, canciones de los Stones sino que se empezó a ver a la música argentina para que los jóvenes se sientan más que nada se sientan identificados no había música argentina que los identifique no solamente con el yo te amo, vos me amás, qué linda que estás que me quiero ir a dar una vuelta con vos, qué sé yo, qué sé cuándo y todas esas cosas que se cantaban en ese tiempo sino que se hable más seriamente de lo que pasaba, de sus verdaderos sentimientos y su género en ese sentido fue un abanderado pero qué ocurre, qué ocurre, Confesiones de Invierno de alguna manera era una prueba de fuego para su géneris tenían que demostrar que Vida no fue una casualidad que no se acababa el catálogo de canciones que tenían o la inspiración que tenían en las canciones de Vida que eran canciones muy bellas, había una seguilla de canciones que no era tan común que en el rock argentino haya de tanta calidad y digamos como que Confesiones de Invierno fue una prueba muy difícil para la banda pero más que nada para el compositor que era Charlie ¿bien? pero qué ocurre, aparte tengamos en cuenta lo siguiente siguiendo con los segundos discos el rock argentino, las primeras bandas de rock argentino era como una especie de karma el segundo disco de una banda de rock argentino hasta ese tiempo porque Manal, el disco debut de Manal es una bomba de blues es una bomba de música de bar y todo lo demás pero los discos que salieron después no estuvieron a la altura del disco debut de Manal Almendra, que su primer disco era ultra sofisticado para su segundo disco hicieron un disco doble que no tuvo el mismo éxito ni el mismo impacto que el primer disco de Almendra siendo muy bueno como lo era no tenía el mismo impacto entonces, bueno, Los Gatos era más una banda de singles más que una banda de LPs y así se podía decir de Box Day después de la Biblia, digamos como que no pudieron soportar seguir a esa calidad y Sui Generis tenía esa presión como decir, bueno, sacamos un discazo que fue Vida que le gustó mucho a todo el mundo ¿qué hacemos ahora? y a diferencia de Vida, Confesiones de Invierno tiene dos cosas primero plata, mucha plata se nota que es un disco que estuvo muy apoyado económicamente a comparación de lo que fue Vida en Vida era la flautita era el piano, era la guitarra y hay uno que andaba dando vuelta por ahí de la pesada y punto en Confesiones de Invierno ya Charlie se lo deja trabajar mucho más cómodo ya Charlie se lo deja conseguir que entren algunos amigos de él al estudio ya Charlie consigue que se le preste una orquesta para endulzar algunas canciones o para darle más matices a algunas canciones y eso se consigue con el dinero porque Vida venió muchísimo más y las empresas empezaron a ver a Sui Generis perdón a Sui Generis como una evolución como una como un empezar a a confiar en el rock argentino ¿bien? por eso Confesiones de Invierno es muchísimo más sofisticado de lo que fue Vida es un disco que pierde lo amateur pierde lo fresco que era Vida pero lo suplanta con genialidad con muy buenas ideas de producción con un disco que acá se nota que Charlie no solamente era buen compositor sino que tenía ideas de producción magníficas de las cuales después Billy Boat más adelante que fue ayudante de de producción creo o ayudante de sonido o algo por el estilo decía que cada una de las ideas que traía Charlie lo sorprendía cada vez más y se daba cuenta que era un genio que estaba lejos de todo ¿bien? después diría que estaba en el mismo nivel que el flaco Spinetta pero bueno a ver cabe resaltar lo siguiente este disco es muy importante por muchos motivos primariamente porque acá ya se asienta la base de lo que después sería el sui generis cuarteto que haría instituciones y que estaría en el adiós sui generis primero que nada y segundo aparecen dos artistas que en ese tiempo no eran demasiado conocidos en el movimiento pero que empiezan a tomar relevancia algún que otro año después como es León Gieco que toca en Bienvenidos al Tren y en algún que otro tema más y también David León es la primera vez que Charlie y David tocan juntos al menos en un disco de Charlie y esa sociedad ya sabemos lo que iba a traer más adelante ¿bien? pero no nos adelantemos así que bueno a ver ¿qué pienso yo del disco? vamos a empezar por ahí después nos vamos a las canciones es mi disco favorito de sui generis debo decirlo así es mi disco favorito muestra como Charlie disco a disco evolucionaba disco a disco estaba muy lejos de la del gusto de la gente siempre Charlie fue una persona que desorientó a sus fans ¿bien? si uno escucha cada uno de sus discos mayoritariamente los mejores uno se nota que no era lo que buscaba el fan de ese tiempo porque el fan de ese tiempo seguramente cuando escuchó un tema como Rajuña a las piedras habrá dicho ¿para qué tanta sinfonía? ¿para qué tanto berrinche? ¿para qué tantas cosas? y ni hablar cuando escucha instituciones un año o dos años después ¿bien? tengamos en cuenta eso pero Charlie se notaba que daba pasos agigantados en cada uno de sus discos buscando diferentes cosas no voy a decir que no buscaba ser comercial porque Charlie si algo siempre tuvo fue buen gusto para lo comercial y para saber lo que iba a vender o no pero si se notaba que su deseo artístico era mucho más fuerte y Confesiones de Invierno es una clara clara muestra de eso tengamos en cuenta lo siguiente también Confesiones de Invierno así lo ven un poquito por atrás es un disco que hasta compositivamente muestra una madurez si hablamos que vida mostrada adolescencia Confesiones de Invierno es un paso más allá y es un paso más allá en críticas a la adultez en alguna que otra crítica a la sociedad y a la política si bien más adelante sería mucho más profundo en ese tema pero ya se empiezan a ver dejos de no solo vamos a tocar sobre la pavada de la adolescencia bien no solamente vamos a tocar las fibras de los chicos y todo lo demás vamos a ser críticos vamos a criticar la manera de enseñar vamos a criticar la manera violenta que tienen de vivir algunas personas de que son normales algunas cosas que no tendrían por qué serlo lo que hacía por ejemplo con Mariel y el Capitán acá lo transforma en Mr. Jones en algo mucho más burdo mucho más grotesco pero demostrando que toda esa cosa morfa y toda esa cosa desagradable al mismo tiempo era parte de la sociedad vamos canción por canción que yo sé que a ustedes les gusta que vaya ahí que meta la cuchara bien metida y empieza con un tema que es tango bien para mí cuando ya me empieza a quedar solo es un tango es un tango de tristeza de amargura de un tipo que se termina quedando solo porque la vida no creo que es porque la vida le dé la espalda sino porque verdaderamente llega un momento en la vida de cada uno que vamos perdiendo todo lo que tenemos alrededor y nos quedamos verdaderamente solos y es increíble como un Charlie joven puede atrapar y captar ese momento que tal vez hasta Charlie podría estar viviendo ahora o en los momentos más oscuros de su recuperación es un demazo y a mí a lo particular me encanta el juego de voces que hace tanto Nito como Charlie Charlie entra en la canción cuando tiene que entrar y Nito está en la canción cuando debe estar brillante bienvenidos al tren es el segundo tema es uno de los temas más conocidos de me atrevería a decir del cancionero argentino y ya acá Charlie empieza a juguetear con el estudio bien ese piano en forma de estéreo que va para un lado que va para el otro son pequeños detalles pero ya se va animando a lo que después trabajaría y elaboraría por años que es no solamente hacer buenas composiciones no solamente hacer buenas canciones pero jugar en el estudio jugar con el ingeniero de sonido aprender pequeñas cositas de producción bien y bienvenidos al tren de alguna manera es una muestra de eso con una melodía súper bella es una de las canciones más hiponas que ha hecho Charlie en toda su carrera pero bueno acá está Pedro acá está León acá está David hay gente muy 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 grosa en esta canción bien después una y un cisne muestra cómo Charlie ya estaba virando para el lado progresivo no es una canción tan progresiva es una canción más con corte jazzístico con una letra muy a lo génesis muy a lo yes pero que tiene más de jazz que de rock progresivo si bien bueno el rock progresivo tiene mucho de jazz pero me entienden y a mí en lo particular en general cada vez que escucho este disco no es de mis momentos favoritos bien porque la letra está buena pero la melodía no le hace tanta tanta justicia hay mejores temas en el disco sin ser un tema malo pero si es un buen corte para mostrar lo que Charlie haría en un futuro bien confesiones de invierno cierra el lado A y tenemos una de las mejores canciones uno de los mejores recitados me atrevería a decir que a mí me marcó la vida confesiones de invierno ¿qué quieren que le diga? chicos la canción yo la cantaba cuando era pibe y ahora que la canto cuando soy grande entiendo más su significado la veo de manera diferente es una canción que cuenta desde la primera persona la amargura de vivir una experiencia en la cual la sociedad tu propia pareja tu propia familia está en tu contra y como vos te equivocás y después terminás bueno es un relato brillante es un relato único y que está muy bien que le dé título al disco porque confesiones de invierno es un título muy fuerte es un tema aparte es un tema muy simple en guitarra yo cuando aprendí a tocar guitarra esta fue una de las primeras que quise aprender a tocar y cantar y es muy bello muy hermoso el lado 2 no puede arrancar de mejor manera que con Rajuña Las Piedras un tema mitológico junto con Canción para mi muerte es el gran hit de Sui Generis en este país todo el mundo conoce esta canción todo el mundo la ha cantado alguna vez todo el mundo la ha pedido alguna vez pero lo extraño de esta canción es que durante el tiempo el paso del tiempo yo no voy a decir en su momento porque yo no viví ese momento pero si cuando yo era pibe estamos hablando de la década del 90 se contaba que Rajuña Las Piedras estaba hecho para una novia de Charlie que habían enterrado viva bien hay una enfermedad que se te para el corazón por unos minutos y después te vuelve a arrancar no sé bien cómo es el tema pero dicen que que pasó eso la enterraron y estaba viva y después la desenterraron y estaba Rajuña del cajón por esas Rajuña de las piedras una locura una locura un mito tipo Kiss tipo es banda viste media rara como que Paul McCartney está muerto y todo lo demás y le da más vuelo al disco no le da más como una una vueltita de tuerca muy interesante bien aunque es un temazo acá es cuando Charlie pone en pone en emplea la sinfonía y le da con todo y es precioso este tema sin lugar a dudas es un tema que marcó un antes y un después en el rock argentino les gusta a quien le guste bien después viene el lunes otra vez que el lunes otra vez es un tema dedicado al día lunes bien es una visión perfecta de cómo se vive el día lunes en una rutina en una ciudad en el bosque gris bien un tema muy bueno muy bello que es lo cotidiano Charlie tiene eso es una fotografía de un día punto pero es tan fuerte esa fotografía y es tan exacta que la hizo en el año 1973 pero tranquilamente se podría cantar ahora y verdaderamente es así bien aunque ahora bueno estamos todos encerrados en casa pero bueno para eso hizo yendo de la cama el living Charlie es un misionario de todas las maneras así que bueno después viene aprendizaje aprendizaje es el tema más vida del disco es un tema que tranquilamente podría haber estado en el disco anterior y no hubiera pasado nada no hubiera desentonado tanto muy bello muy bello que habla del crecimiento habla de cómo vivimos la presencia y la juventud de los maestros que tenemos de la manera de enseñarnos de cómo nosotros tendríamos que ser un poquito más libres me gusta mucho aprendizaje bien en sí en general es un gran tema después viene Mr. Jones o pequeña semblanza de una familia tipo americana un temazo un temazo cómico muy al estilo humor de García una sátira social estupenda de cómo se tomaba esto es lo que decía al principio cómo se toma natural cosas que no tendrían que serlo y acá Charlie lo desfigura y lo exagera para que sea más visible todavía bien como que era normal que los milicos se lleven a los pibes cuando estaban en una plaza bien ni fumando porro ni siquiera estaban en una plaza sentados tomando por ahí una cerveza y se los llevaban y eso era lo normal y acá Charlie y las familias decían y bueno qué querés estuviste tomando una cerveza en una plaza o tomando una coca en una plaza se entiende coca de gaseosa no digo coca de no pero bueno genial 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 y acá también muestra cómo Charlie buscaba otros sonidos otros estilos es el tema más pesado hecho por sui generis hasta la fecha si bien a mí lo particular amigo mío vuelva a casa pronto me parece más denso o más ruidoso pero este es un rock y aquella es una power ballad bien y el disco cierra con tibulaciones lamento y ocasos de un rey tipo tonto rey imaginario no lo quise hacer de memoria y no me salió bueno otro tema que cierra el disco de una manera perfecta un tema que habla sobre cómo el poder no se piensa o no ve los problemas que tiene la sociedad y cuando finalmente la sociedad se vuelve lo que lo quiere sacar son subversivos son unos turros son que no se conforman con nada que esto que aquello que esto que lo otro y que se yo y que se cuanto bien y Charlie en ese tiempo lo veía más claro que cualquier otro en este país bien al menos de los que hacían música bien la interpretación de Newton en esta canción es brutal y la escala bien cómo el tema va escalando y cómo se va transformando y cómo se va haciendo cada vez más pomposo y casi acordar en cierto sentido en algunos momentos muy puntuales a King Crimson así 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 chicos qué quieren que les diga así que bueno chicos a ver qué se puede decir de Confesiones de Invierno mi disco favorito es Sui Generis Instituciones es mejor tal vez ya vamos a hablar de instituciones pero cuando uno piensa en el sonido Sui Generis termina en este disco siempre termina en este disco o en Vida lo que pasa que Vida tiene ese problema para algunos para mí es algo a favor de ser muy amateuro de ser extremadamente de no tener tanto el control Charlie dentro de lo que era el sonido de la banda se nota que acá lo tuvo y mejoró muchísimo en ese sentido así que bueno chicos hasta acá Confesiones de Invierno pónganme cuál es su canción favorita qué piensan en el disco a ver si les gusta este estilo de análisis a ver qué discografía les gustaría que sigamos a ver pongan todo lo que ustedes quieran me gusta compartan ya saben suscríbanse si no estamos suscritos ya le vamos a hacer toda la discografía de Charlie García del primer al último me estoy quedando sin voz nos vemos en la próxima adiós que salen nos vemos en la próxima Gracias.